Voy a hacer un pequeño video para mostrar cómo conectar la BeagleBone, puede ser cualquier BeagleBone, BeagleBone Black, BeagleBone Nano o la Black Wifi, IA, Green, etc. para compartir el internet desde Windows. Voy a entrar a un pequeño tutorial que tengo yo en mi página, gmaxitemorelia.com, aquí en Lectures, luego en Advanced Embedded System y aquí abajo tenemos un link a un repositorio que se llama Internet Shading Over USB. Ok, y lo que vamos a hacer, este tutorial particularmente, es el compartir el internet con cualquier BeagleBone y Windows. Entonces necesitamos abrir el Network Connection Panel, de hecho se llama así, es un Control Panel y lo buscamos, perdón aquí en inicio y ponemos Network, View Network Connections y dejamos abierta esta ventana. En el caso de ustedes, aquí les aparecerá algún mecanismo por el cual están recibiendo internet. muy seguramente es a través de Wi-Fi o puede ser a través del cable de red. En mi caso, si no mal recuerdo, es a través de este mecanismo, una máquina virtual. Ok, voy a conectar mi BeagleBone Pocket y varios de los mecanismos que hacen las BeagleBones en sus imágenes durante el arranque, es crear una red entre la tarjeta de la BeagleBone y la computadora con Windows PC. Nuevamente, como esta es una máquina virtual, me va a preguntar a dónde quiero conectar este dispositivo. Le tengo que poner, en mi caso, a Windows 11, Permitir. Y aquí ustedes pueden ver que ya aparecieron dos dispositivos y precisamente uno de ellos es la BeagleBone con la que voy a compartir la conexión de internet. En el tutorial, precisamente, me indico ahí que van a aparecer estos dos dispositivos. Entonces, recuerden que esta es mi conexión de internet y estos dos que acaban de aparecer son la BeagleBone. Entonces, ¿a cuál le debo de compartir el internet? Entonces, la red que tiene internet, que en mi caso es Ethernet, le doy clic derecho, voy a Propiedades, luego a Shading y marco el de permitir a otros usuarios conectarse a internet a través de esta conexión y aquí voy a seleccionar la red que está indicada como Remote NDIS. Y, en mi caso, es la Ethernet 5. La selecciono, le pongo OK. Va a configurar algunas cosas la conexión de red. Normalmente, lo que sucede aquí es que se desconfigura la conexión y regreso a el Ethernet 5. Ya vi que no está configurada correctamente. Me voy al TCP IP, Propiedades. Estas se modifican. Hay que seleccionar en obtener una red IP automáticamente y también una DNS. OK, cerrar. Mientras, voy a abrir el Windows PowerShell. Voy a conectarme a la BeagleBone. Debian 192.168.7.2. En el caso de Windows, me va a preguntar que si me quiero conectar a este dispositivo y pongo su password y ya estoy conectado a la BeagleBone. Voy a hacer ping a la dirección de Google. Normalmente, me debe marcar ese error, que no tenemos internet. Y debemos de escribir los siguientes comandos. El primero es este de sudo sbin root atDefaultGateway y la 7.1. sudo sbin root atDefault GW tfault gw y 192.168.7.1 que es nuestra computadora la BeagleBone siempre se va a autoasignar la .2 y la computadora siempre va a tener la .1 creo que puse algo ah, me faltó el at root atDefaultGW ahora sí ok y ahora el siguiente comando es este el siguiente comando es sudo sh y once echo name server y escribir al archivo etc resolve.conf ping 8.8.8 y tenemos internet por lo tanto aquí ya puedo correr sudo apt update update bueno una vez que ya tenemos conexión a internet y se está compartiendo adecuadamente con la BeagleBone es necesario recordarles que este comando y este comando seguramente se tienen que volver a correr cada vez que cada vez que conectamos nuestra BeagleBone a la a la a la PC con Windows y en algunas ocasiones cuando hemos hecho todo el procedimiento de los dos comandos y deja de haber internet lo ideal es volver a entrar a esta parte del Network Connections seleccionar otra vez nuestra red principal seleccionar propiedades shading y deshabilitar el compartir pero no solo hay que ponerle deshabilitar sino hay que poner deshabilitar y luego ok esperar unos pocos segunditos en los que se cambian las IPs o se ajustan los parámetros de la red volvemos a entrar a esta a este a esta conexión propiedades de nuevo en shading y volvemos a habilitarlo y volvemos a seleccionar el ethernet que en la parte de abajo dice remote ntis device compatible device y no se les olvide que cada vez que hagan esto otra vez es importante volver a ir aquí a esta conexión seleccionar las propiedades aquí y volver a indicar que las IPs que estén aquí se asignen de forma automática esto se puede solucionar o se puede volver un proceso más sencillo si creamos un archivo de configuración desde la BeagleBone que haga esta configuración cada vez que entra y la forma mucho más fácil de resolver todo esto es conectando la BeagleBone directamente con un cable de ethernet a nuestro router en el caso particular de la BeagleBone Pocket pues eso es muy complicado entonces hay que hacer esto cada vez yo voy a dejar actualizando mi BeagleBone porque ya tiene tiempo que no corro estos comandos y recuerden también que este procedimiento se puede hacer de una manera mucho más sencilla tanto para sistemas operativos GNU Linux como sistemas operativos Unix como el macOS en mi canal también ahí están esos videos espero les sirvan y pues hasta luego aquí se quedará actualizando la BeagleBone que se quedará la BeagleBone se quedará la BeagleBone que se quedará la BeagleBone